Música Me le quedé mirando perdido en el asombro. Allí estaba delante de mí, en su traje de colores, como si se hubiera escapado de un circo. Resultaba inconcebible ver cómo había conseguido ir tan lejos, cómo había logrado sobrevivir, por qué no desaparecería instantáneamente. Fui un poco más lejos, cada vez un poco más lejos, hasta que he llegado tan lejos que no sé cómo podré regresar alguna vez. ¡No me importa! ¡Ya habrá tiempo para ello! ¡Puedo arreglármelas! ¡Usted llévese a Kutz pronto! ¡Pronto! Luego del grito, multitud de seres humanos, de seres humanos desnudos, con lanzas en las manos, con arcos y escudos, con miradas y movimientos salvajes, irrumpieron en la estación, vomitados por el bosque tenebroso y plácido. Los arbustos se movieron, la hierba se sacudió por unos momentos. Luego todo quedó tranquilo, en una tensa inmovilidad. ¡Kutz! ¡Escóndase! ¿Sabe lo que usted está haciendo? Perfectamente. Usted se perderá, se perderá, lo matarán. Yo, yo tenía planes inmensos. Sí, pero si intenta gritar, le destrozaré la cabeza con... ¡Lo estrangularé! Estaba muy cerca, de grandes cosas. Y ahora, por ese estúpido canalla... Tranquilo, tranquilo. Hay gente que jamás lo olvidará. ¡No! 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 Gracias por ver el video.